hoy cocinamos pizza campera los ingredientes que vamos a utilizar son masa de pizza casera pimientos verdes pimientos rojos calabacín carne picada todos los ingredientes completos os los dejo al final del vídeo comenzaremos preparando la carne y para ello la vamos a freír un poquito de aceite y con un poquito de sal y pimienta molida cuando esté frita añadimos el vino blanco dejamos que se evapore y por último le ponemos el tomate frito y lo mezclamos la reservamos freímos los calabacines en rodajas y los pimientos cortados en cuadraditos estiramos la masa de la pizza la cubrimos en el fondo con un poquito de tomate frito y un poquito de queso rallado y ponemos la carne la extendemos bien y colocamos los calabacines encima y el pimiento la cubrimos con queso rallado con queso parmesano en polvo con un poquito de orégano y la horneamos con el horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo unos 15 minutos cuando están los bordes dorados la sacamos y lista para comer si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta gracias por ver el video y Gracias por ver el video.